¡Hola! ¿Qué tal fans del K-Pop? El día de hoy vamos a reaccionar al solo de TVXQ de Changmin y por las fotos teaser que estuve viendo, miren, 10 de 10 looks azos que se veían de este muchacho y pues ya nos habían anunciado en el concierto de la vez en que TVXQ este año iba a estar bastante activo Ay, qué bueno, es un grupo de la segunda generación También tuvo ahí una historia medio complicada y a mí me gustan mucho sus canciones O sea, muy buenas canciones y pues bueno, vamos a ver que se trata Devil de Changmin ¿Estás lista? Vamos a darle una, dos, tres ¡Muy terrorífico! ¡Qué! ¡Un alce demoniaco! ¡Qué! ¡Chica, esos efectos me gustan! ¡Qué! ¡Uña pintada! Y las notas altas que llegan a Changmin también me gustan mucho ¿Eso? ¿Te refieres a eso? No, pero en general Ah, cuando cantan, ajá Ay, yo siempre he querido tener una chamarra de barbita ¡Wooow! Chica, la cinturita ¿Qué sinto irita trae? ¡Chica, la cinturita! ¡Suscríbete! 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 Muy de concepto, ¿no? Muy conceptual de música. pues con una máscara ¿no? con una cara pues y ¡Suscríbete al canal! ¡Es como un ahual! Es como un ahual Es el chamuco Es como un ahual ¿Qué te pareció, chica? No sé, algo no me atrapó de la canción Como que esa transición empezó muy bien Pero la transición al coro Siento que el coro No sé, como que no me atrapó el coro tal cual O sea, como que la parte de al principio todo bien Pero ya cuando empieza el coro De hecho empieza como a destiempo O sea, así es la canción No es como al tiempo, sino al contrario Y fue así como de ¡Uh! Me costó un poquito de trabajo Ya se ve súper maduro Sabemos que también él ya está casado Entonces también está como ya en otra etapa Tanto personal como profesionalmente No hay nada que quejarse de performance O sea, sabemos que baila, sabemos que canta Tiene... Nunca lo había escuchado O no sé, tal vez me equivoco En un rango como tan bajo O sea, empezó con un tono muy, muy bajo Bueno, termina súper, súper alto Que sabemos que él lo puede hacer Y voy a decir algo que a lo mejor es un poco como polémico Pero se nota cuando un artista es de la S La forma en la que canta Es una forma en la que están entrenados De acuerdo a S ¿No? Alguna vez escuché que un idol de esa compañía Dijo que los entrenan Para que no parezca que les cuesta trabajo Llegar a la nota Y creo que él es un claro ejemplo O sea, no creo que sea tan fácil Llegar a las notas que él llega Pero no se ve que batalla Entonces, como que es una característica De los artistas de esa agencia Se agradece, y yo siempre lo he dicho Se agradece a todos estos grupos de la segunda generación Que siguen sacando cosas Y que siguen dando conceptos Y que siguen dándonos música increíble Pero no es mi favor Ok, se vale En lo personal, no es un género musical que me desagrade No soy tan fan del gospel Pero creo que es una buena adaptación Del gospel a estilo k-pop Igual, no es algo tan común Inclusive que otros grupos O otros artistas del k-pop Hagan este estilo musical Se nota que es un estilo más maduro Ya lo comentaba Ale Y se nota Porque Chimeon ya tiene Ya va para casi 20 años de carrera musical Entonces, pues vaya O sea, se nota el expertise Que tiene la gente de la segunda generación Y más en este caso TVXQ Me agrada bastante Creo que como conceptual El video también es muy bueno Nos entrega una propuesta bastante diferente Y habría que escuchar su mini álbum Creo que en general Creo que va a ir por esta propuesta más madura Más de explotar su rango vocal Y me agrado En general para mí Es una buena canción Y lo recomendaría ¿Algo más? No Pues si les gustó nuestra video reacción No olviden ponerlo aquí en sus comentarios Dejen su like Suscríbanse a nuestro canal Activen la campana de notificaciones Y nos vemos para la próxima Bye ¡Bye!